A mí me llamaron, yo ya me haré, yo no podía. Cuide tú que yo no me decía. ¿Quiere decir que esto es el centro? Claro. ¿Dónde está el centro? Así es sobre lo que está diciendo, porque de ahí para allá lo que ellos dicen. Ellos dicen que él es un atracador. Ajá, pero que lo que ellos tienen es lo que tienen es como trailer. Bueno, usted no oye que dice que estaba a las 5 de la mañana y llegan a mi casa y los hayan acostado en mi misma casa. Porque en sí, yo no lo voy a negar, ellos retiran allá. Y ahí estaba acostado, pero que ahí dice que a las 5 de la mañana, entonces ya que voy a salir hoy. Están acusando un poquito, por favor. No, y entonces lo bonito que tienen a otro, que fue el que fue a buscarlo y a ese sí, de que lo van a soltar. Porque legalmente es el que, es el que mayor, el hijo mío menor. ¿Usted tiene conocimiento de todas las acusaciones en contra de su hijo? No, ahora es que estoy sabiendo, porque ellos me están diciendo, porque si no habían ido otra vez, porque yo de ahí estoy tiempo vivido ahí. ¿Qué hace el hijo suyo? No, él trabaja conmigo. Porque ellos íbamos solos, ellos íbamos solos, yo trabajo en herrería. ¿Usted cree que es inocente entonces, su hijo? Bueno, hay menos de los que hayan en mi casa, no, porque no se lo voy a negar. No me entiendes, en mi casa hay un revólver, que es el muchacho que está ahí preso del otro, porque él fue el que fue a buscarlo y le dijo que se lo entregara. ¿Son amigos, ellos son? ¿Son amigos? No, señor, somos del mismo barrio. El mismo barrio, siempre andaba conmigo, nosotros íbamos solos, y yo. ¿Se entiende? ¿Cómo es? ¿Es menor? Sí. ¿Cuántos años tiene él? 17. Yo le entregué el nacimiento a ellos, para que vean ahí, que es el menor. ¿Y si usted que viven solo ustedes? Vivamos solos. ¿Y no más? Mi mamá vive en Cotuí, allá, cerca de la piña. ¿Qué usted le pide entonces a las autoridades? No, que tomen carta y que vean legalmente, que yo no digo que el mío sea inocente, ¿no entiendes? Porque de verdad, ellos agarraron algo allí en mi casa. Pero en sí, que vean legalmente que prácticamente lo que han hecho es, va bien, es usarlo, porque legalmente el mío es un niño. Y aquel tiene ficha de varias veces que ha caído preso, que ellos mismos lo saben. ¿Qué hay de cierto que un guito, un guito pertenece a una banda ahí en mi casa? ¿Qué te traigo? ¿Qué te traigo? ¿Qué te traigo? Ahora, ahora, exacto, ahora me desayuno, y le digo, vivámoslo dos solos juntos, y ahora me desayuno, yo soy heredero. ¿Y entonces? No, él trabaja conmigo así, usted sabe a veces, porque no lo voy a dejar todo el día. ¿Y cómo usted sabe que el amigo de él sí tiene antecedentes? Porque soy ella misma del barrio, y aquí está preso para diez veces. ¿Y usted nunca lo consejo él? Todo el tiempo vivo arriba de él, porque nada más no es por él, usted sabe que en todos los barrios él se vive, y yo ya usted sabe. ¿Y no sabe de noche, hasta de su huertín, como ese muchacho? No sé, yo. ¿El muchacho? Sí, no, no, ahí no hay más, como yo le digo a él, Ivana. ¿Hay amigo de él, no me lo llamo? No, no, conocido, yo lo conozco de papi Juan, según él se llama papi, le dice papi Juan. ¿Quién es de Vite y Valle? ¿El nombre suyo es? Marcelo de la Cruz. ¿Quiere decir que está en este centro? Claro. Buenas tardes. Gracias.